Hola clase y hola otros amigos. Vamos a empezar hoy con juntar las fonemas para hacer sílabas y juntar las sílabas para hacer palabras. Por ejemplo, si yo comienzo y decir s y m, ustedes dicen sim. Y digo p, l, e, ustedes dicen ple. Si yo digo simple, ustedes dicen simple. ¿Sí? Vamos. F, l, e, fre, s, a, sa, fre, sa, fre, sa, b, l, u, blu, s, a, sa, blu, sa, blu, sa. Muy bien. L, u, m, lum, b, r, e, bre, lum, bre, lum, bre, b, r, a, bra, s, o, so, bra, so, brazo. Muy bien. Ahora yo voy a decir dos palabras y ustedes van a indicar con el pulgar arriba si las dos palabras si las dos palabras tienen la misma sílaba de en medio y pulgar hacia abajo si no tienen la misma sílaba de en medio. Sí, las dos tienen mo en medio. La sílaba de en medio es mo, famosa, hermosa, amaca, chamaca. Tienen ma en medio. Peluca, tapete. No. Elote, paloma. Sí. Tienen lo en medio. La sílaba de en medio es lo. Elote, paloma. Aunque no riman, tienen lo en medio. Bien. Ahora van a segmentar las palabras en sílabas y van a segmentar sílabas en sus fonemas. Por ejemplo, si yo digo timbre, ustedes repiten timbre. Después dicen timbre. Yo voy a decir tim. Repitan tim. Y después dicen t, i, m. Yo bre. Ustedes repiten bre. Y ahora dicen b, r, e. ¿Listos? Ok, vamos. Tundra. Repiten. Tundra. Tundra. Yo digo tun. Repiten. Tun. Y las fonemas t, u, n. D, r, r, a. Muy bien. Ahora global. Repiten. Y ahora las sílabas glo, bal. Glo, repiten. Las fonemas g, l, o. Bal. Repiten. B, a, l. Contra. Repiten. Y las sílabas contra. Con, tra. Con, repiten. C, o, n. Tra. Repiten. T, r, a. Cable. Repiten. C, o, s. Tra. Repiten. C, o, s. Tra. Repiten. T, r, a. Muy bien. Ahora, ustedes van a añadir una fonema al final de la palabra. Yo voy a decir la primera parte de la palabra. Y ustedes van a añadir una fonema al final para hacer una palabra. Por ejemplo, si yo digo feliz, ustedes repiten feliz. Y yo digo añade s al final y la palabra es feliz. Ok, vamos. Bastó. Repiten. Bastó. Añade n y la palabra es bastón. Boca. Añade l al final y la palabra es vocal. Cal. Sabe. Sabe. La palabra es saber. Cald. Repite. Cald. Añade o. Caldo. Cald, o, caldo. Cald. 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 Cald Si yo digo, por ejemplo, dardo, repiten, dardo, sin o, ¿qué queda? Dard, bien, ahora, borde, repiten, borde, sin e, ¿qué queda? Bord, carta, digan, carta, sin a, ¿qué queda? Cart, líder, sin r, lide, ángel, sin l, ¿qué queda? Ángel, martes, sin s, ¿qué queda? Marte, colmo, sin o, ¿qué queda? Colm, jardín, sin n, ¿qué queda? Jardí, unir, sin r, ¿qué queda? Uní, muy bien, ahora vamos a sustituir la fonema final. Si yo digo, banco, ustedes dicen, banco, y cambie, o, a, a, y tenemos, banca. Digan, corte. Cambie, e, a, o, y la nueva palabra es, corto. Digan, buscar. Cambia, r, a, s, y tenemos, buscas. Rompo, rompo, rompo. Cambia, o, a, e, y tenemos, rompe. Digan, formar. Cambia, r, a, l, y tenemos, formal. Excelente. Ahora, las sílabas. Y vamos a usar las sílabas trabadas. La P, que suena p, con la L, que suena l, juntos dicen pl. Las vocales en español, las vocales en español, ¿qué son? A, E, I, O, U. La P con la A dice pla. La P con la E dice ple. Con la I dice pli. Con la O dice plo. La P con la U dice plu. Pla, ple, pli, plo, plu. ¡Excelente! Me hicieron muy bien. Eso es todo. Adiós. Y hasta la próxima vez.